...y Jorge Posa. Como cada año, Eno reconoce el talento y la trayectoria de actores y actrices. Hola, muy buenas noches. Y yo creo, Gloria, que hay muchos jóvenes aquí en México que tienen esas cualidades, ¿no crees? Claro que sí. Tal es el caso de dos guapas y un galán que este año integran la terna a Mejor Protagónico. ¡Hala ahí! Como que todo está en mi conta. Tienes ira, Olivia. Y gracias por bailar conmigo. A la Celia Arámbula. Por favor, no me arruine mi fiesta. Me voy a quedar aquí en la hacienda con mi mamá. No, yo no soy nada tuyo. Así a mí, no me está perfecto como fue. ¡Órale, sal a dar la cara, imbécil! ¿Qué vamos a hacer? Todo esto es por tu atajos. Y ya tenemos aquí al ganador. Y el ganador es Gloria. ¡Anaí! ¡Gracias! 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 Y quiero darle gracias a Dios por estar viva, por estar aquí. Gracias a ustedes por votar. Guau, gracias a mi familia, a Pedro Damián por creer en mí. A Televisa, a mis directores, Eloy y Luis Pardo. Los amo, a mis compañeros, Mauricio, Cuno, Ana. Saben que los quiero a todos. ¡Gracias!